Bueno, vámonos con nuestro malecón, señores, porque la verdad es que a lo largo de los años, yo que conocí ese malecón en los años 60, en los años 70, cuando íbamos a jugar a la playa de Huibia, a caminar por el paseo marítimo, a comer uvas de playa, a partir almendras y sacarle la semilla, en fin, y veíamos cómo se iba deteriorando. Uno vio que a lo largo de los años se hicieron varios intentos, hasta una llave se puso, tú te acuerdas que Corporal le puso una llave en una botando agua, en la Máximo Gómez esquina George Washington, el malecón en cualquier ciudad que tiene la dicha de dar al mar, o el paseo marítimo, es de los lugares más atractivos de cualquier ciudad, Santo Domingo es una grandísima ciudad, es enorme el gran Santo Domingo, y el malecón es el lugar donde pudieran los dominicanos recrearse, aparte del parque mirador, recrearse todos los fines de semana y pasarla muy bien. Ahí faltan muchas cosas, se están haciendo unos buenos trabajos ahora, y hoy vamos a debatir todo esto, y lo vamos a hacer con gente que le duele el malecón, con todos los pros y todos los contras. Malecón SD es nuestro hashtag, malecón SD, E-N-M, hashtag malecón SD. Por favor, pónganlo para cualquier comentario o sugerencia que tenga ustedes como público. Y nos vemos en un momento. Adelante con el informe. A lo largo de su historia, el malecón de Santo Domingo ha ido experimentando cambios. Según las crónicas, fue gracias a una iniciativa del Listín Diario, periódico que ya existía en aquella época, que en 1899, el Ayuntamiento de Santo Domingo dio la primera resolución para la construcción del malecón que iría desde la calle 19 de marzo hasta la Espaillat y sería nombrado Paseo 16 de julio, en honor a la fecha en que fue fundada la Trinitaria. Fue inaugurado en 1904, pero con otro nombre, Presidente Villini. En honor al prócer de la restauración y expresidente, el general Francisco Gregorio Villini. En 1914, Obras Públicas le hizo su primera ampliación, para lo cual se contrató al maestro catalán José Turul, quien también estaría a cargo del remozamiento de 1920. Fue durante la dictadura cuando se propuso la construcción de una avenida que fuera por toda la costa sur y unirla al Paseo Presidente Villini. Trujillo la bautizó como Avenida George Washington en honor al primer presidente de los Estados Unidos y fue inaugurada en 1936 con una extensión de dos kilómetros. En 1955 se extiende hasta lo que hoy es el Centro de los Héroes y posteriormente hasta San Cristóbal. Tras la tiranía, distintos gobiernos han realizado obras de remozamiento y ampliación. Con más de un siglo, el malecón de Santo Domingo ha sido embestido por la fuerza de huracanes, por hechos que cambiaron la historia del país y por constantes violaciones a sus límites. Sin embargo, a pesar de la belleza natural y su inmejorable vista, su potencial turístico no ha sido explotado como los paseos marítimos o malecones de otras ciudades del mundo. En un país que recibe más de 7 millones de visitantes al año, ¿por qué el malecón de Santo Domingo no es hoy un punto turístico por excelencia para los viajeros que vienen a la República Dominicana? Ese es el tema de nuestra mesa, además de también ser atractivo para bienes raíces, los apartamentos más costosos quizás, los comercios más atractivos para que la gente pueda disfrutar del mar y comer. En fin, hay una serie de cosas que podrían hacerse. De aquí hay gente que ha luchado mucho por ese malecón y gente que está trabajando precisamente en el remozamiento o revitalización del paseo marítimo, pero queda al otro lado hasta con dos torres fantasmas desde hace 20 años que parece que ya están empezando a salir de la oscuridad. Pero ya sabremos qué es lo que está pasando con todo eso. Nuestros invitados en el día de hoy, Waldis Taveras de la Man Comunidad del Gran Santo Domingo. Bienvenido, Waldis, gracias por estar con nosotros. Una persona a quien apreciamos muchísimo, Diana y yo le hicimos una entrevista muy hermosa. Tú estuviste en esa entrevista, ¿verdad? A Luis Marino López, hace muchos años el dueño de dos restaurantes, pero es una franquicia ya, que son emblemáticos en nuestra ciudad capital, Adrián Tropical. Bienvenido, Luis Marino, gracias por estar con nosotros. Y un doliente del malecón con su Adrián Tropical, que es uno de los atractivos de esa zona. Julián Roa, ah, perdón, Omar Ranciere, a mi izquierda, alguien a quien respeto mucho. Estamos hablando de arquitectura y estamos hablando de urbanismo. Eso es precisamente lo que representa el maestro. Gracias por estar con nosotros, Omar. Julián Roa, quien es abogado municipalista, porque hay de vez en cuando conflictos por la falta quizás de una planificación o de un respeto a la planificación. Hay un caso con un motel que vamos a debatir aquí también en esta mesa. Y Johan Santiago, quien es director de infraestructura urbana de la Alcaldía del Distrito Nacional, responsable de este proyecto de revitalización del paseo marítimo del malecón. Así es que se llama paseo marítimo del malecón. Ese es el lado sur. El lado norte es otra historia. Nuestro hashtag malecón SDENM. Regresamos en un insta. Bueno, ya hay gente comentando a favor de todas las cosas que se están haciendo en el malecón, pero vamos a empezar. Vamos a empezar porque, ¿por qué razón ha dado tanto trabajo? No el remozamiento que se hace cada cierto tiempo del paseo marítimo, que es el lado sur del malecón. Y ya vamos a hablar de todo lo que se está haciendo con Johan, que está aquí encargado de ese proyecto, sino de que la parte norte, es decir, todo lo que es los comercios, las viviendas, los negocios, que a veces incluso casas abandonadas, edificios fantasmagóricos, que ahora tengo entendido que una de las dos torres esas que tienen 20 años abandonadas empezaron a construir pisos encima. Yo no sé cómo se va a hacer eso. Después de 20 años, una obra que casi estaba vista, volver a construirla, Omar, tú me vas a decir cuán seguro es eso. Pero, ¿por qué no ha podido convertirse el malecón de Santo Domingo en un atractivo para los ciudadanos de esta ciudad, para los capitaleños y también para los turistas? Si podemos empezar por ahí, un poco hacer historia. ¿Cuál dices tú, Luis Marino, Omar? Lo primero es que no hemos tenido una política pública de promover el turismo como tal. Recordemos que esto comienza con Miolán. Antes no se habló del turismo, don Ángel. Y luego, las inversiones que se han hecho han sido de más populismo. Por ejemplo, hubo quizá una de las primeras intervenciones fuertes, que luego de la época más moderna, después de la dictadura, fue la de Peña Gómez cuando remodeló Cuivia. Esa parte. Y la plaza Omalto Rí, que queda al frente a lo que es el hotel Santo Domingo. Luego, de ahí hacia acá, vino la de Corpo Gran con una... La llave. La llave, la famosa llave. Horrorosa llave, que al final terminaron cortándole la cabeza la llave. La intervención de Roberto, que comienza en el 8, con la plaza que ahora es Juan Barón, el Eugenio y Guivia de nuevo. Juan Barón, perdón, Eugenio María de Hostos y Guivia, que eso se arregló. Pero eso termina en el 2014. O sea, desde el 8 hasta el 14. Hoy, mira, ahí estamos viendo que tienen una feria con una noria, ponen carritos de carrera, el Parque Eugenio tiene un gimnasio público, el obelisco está bien. O sea, esa zona está bien. El otro día estaba yo en una carrera de 10K, se hacen actividades. Y una época que fue en los años 60 y 70, la juventud que comenzaba a hacer clase media, parqueaba su vehículo en el malecón. Y en el malecón se celebraban los conciertos y los festivales. Luego, vino las otras intervenciones que fueron las de David Collado, que viene desde el monumento a Montesinos, hasta llegar a los frentes de la Cancillería. Y ahora tenemos esta última. Pero nosotros también tenemos otra cosa, que es que Santo Domingo, es todo incluyendo Santo Domingo Este, y aquel de Santo Domingo Este siempre fue abandonado. Con una intervención pequeña de Juan de los Santos, luego otra más pequeña del alcalde Martínez, y ahora una inversión de 500 millones de pesos en Polinfatul como gobierno central. En el Ministerio de Turismo. Pero todo esto es preocupante porque... Sí. Oye, ¿cuál es la gran preocupación? Esa plaza de Fray Antón de Montesinos que estuvo abandonada y que fue, además, lugar perfecto para los depredadores abusar de nuestros niños por el abandono al que fue sometida una plaza con un monumento tan importante. Justamente eso te da una idea de lo que pasa con el hecho que tú cuestiona de por qué el malecón no seas convertido en un sitio que represente no solo la ciudad, sino que sea un sitio que oferte atracciones turísticas. Es lo que pasa con toda la ciudad. Se hacen planes, se hacen estudios, pero no hay voluntad política. La voluntad política cambia a medida que va apareciendo diferentes situaciones en la vida nacional. Entonces, no hay una visión clara de cómo debe hacerse la cosa, cómo debe desarrollarse. Pero ustedes estuvieron trabajando en una mesa. Luis Marino. Estuvimos... Bueno, aquí traje este proyecto que nosotros hicimos en su momento desde el clúster turístico de Santo Domingo y conociendo esa dificultad, esa falta de voluntad política por un lado, esa falta de visión por el otro. En ese momento nosotros estábamos muy intensos en temas de darle fortaleza al turismo y vimos la vocación natural que tiene ese malecón de ser un ente productivo, pero altamente productivo. Altamente. Económicamente y además ser un orgullo para los dominicanos y lo que estábamos en Santo Domingo. Y vimos eso. Y entonces en ese momento nosotros hicimos muchas propuestas, pero una de ellas era malecón modelo de actuación. Y dentro de ese proyecto de malecón modelo de actuación que planteaba cosas muy interesantes, había... Llegamos a reunir, y Omar estaba en ese grupo, los mejores arquitectos de Santo Domingo. Y se lo ofrecimos como una mesa estratégica que se iba a llamar Mesa Estratégica Ciudad Pensada Turísticamente. Y el primer proyecto era remodelar el malecón, llamando, invitando a esos 10 mejores arquitectos dominicanos para que ellos entraran, dividieran el malecón en 10 partes y que ellos aportaran una innovación en esa parte. Ese proyecto lo íbamos a recoger, en principio empezamos hablando de una emulación del régimen de condominio, régimen de condominio, y le pusimos régimen de condominio ampliado. Era evocando los régimen de condominio, que ya existe una ley y que regulan la actuación dentro de los condominios, dentro de los edificios, pero ampliado para el territorio. Y entonces, ¿por qué planteábamos eso? Precisamente porque esa falta de voluntad política y todo lo demás, si se sometía a un proyecto de ley y que se legislar en cuanto a eso, ya lo íbamos a llevar a ser diferente. ¿Y qué era lo que planteábamos? Bueno, por un lado los arquitectos diseñados, pero por otro, una normativa que regulara la actuación en la parte sur del malecón y en la parte norte. En la parte norte, donde nosotros poníamos, todo ese territorio, sea por el mecanismo de declararlo de utilidad pública o de esos mecanismos que tiene el Estado para hacerlo, y no hacerlo tan agresivo, sino, mira, en la norma dice que tú tienes cinco años a partir de la fecha que se aprobó la ley para que tú pongas en valor tu bien. Pero si tú no lo pones en cinco años, el Estado lo va a expropiar, lo va a rentar o lo va a transformar y te va a dar una ruenta de lo que eso produzca, pero no vamos a dejar que eso esté así, porque hay un problema ahí, es que la falta de voluntad, muchas de esas son propiedades de gente que ya están muertos, que no saben ni siquiera quiénes son. O propiedades que están en litis también, pero lo que él dice, para que la gente lo entienda, es, yo digo, traducirlo un poquito, poner una parte que sea solamente para comercios, artesanía, restaurante, cafetería. La organización de su uso de suelo. Una parte que sea para vivienda y ahí nada más se pueden hacer torres de apartamentos y no sé qué. Otra parte que sea para X, un parque, aparte del Eugenio María de Hostos, otro parque, o sea, es planificar por zonas. Eso se llama calificar el suelo. Calificar el uso de suelo. Pero María Cela, no solamente, y a los panelistas, no solamente del lado norte, del lado sur también, porque ahí cuando estábamos viendo las imágenes aéreas, si la pueden localizar chicas, del monumento de Montesinos, lo que se ve ahí desde el aire, que se ve el muelle donde atracan los cruceros, el muelle de Don Diego, miren cómo se ven todos los contenedores ahí detrás. Entonces, eso es para que atraquen cruceros, eso es para descargar carga. Hay como un híbrido que no se sabe cuál es el uso de eso realmente. O sea, cuál es el uso, si se quiere para el turismo, o se quiere para el comercio, o se quiere para que sea un puerto de carga y mercancía. Debería como definirse. Te puedo decir, en este caso. Eso está definido, porque cuando se hace el puerto de Don Diego y se hace el muelle de Jaina, era con la idea de sacar toda la carga del centro de la ciudad y llevarlo a Jaina. Se hace entonces la avenida Luz Perón, que pega con la Jacobo Magluta, para sacar del centro de la ciudad la carga. Y eso, Omar, creo que muchas veces lo diseñaba. Pero, ¿qué tenemos? Que el muelle, algunos, por no pagar el muelle caro, que es el muelle de Santo Domingo, o el mutual de Boca Chica, se le ha permitido usarlo. Y colapsó recientemente el muelle. El uso indiscriminado del puerto hizo que colapsara. Si aquí no hay un control en el tema del uso del suelo, imagen del uso del suelo que es público. Aquí hay una noción de que el suelo público es para hacer lo que tú quieras. Lo que te dé la cara. No, pero es un elemento importante que no ha cambiado en 100 años. Y con relación al tema del malecón. Y es que todas las intervenciones que han tenido en 100 años las ha hecho el gobierno central. El gobierno local no ha tenido ni fuerza financiera, ni política para hacerlo. Y te lo pongo en varias etapas. El muelle de Santo Domingo, una intervención de mediados de los años 30. Es una intervención del gobierno central. Ese montesino que tú planteas es un relleno. De hecho, hasta ahí llegaba el agua. Será la cueva de la Golondrina que todavía está ahí. Pero si tú sigues más adelante vas a encontrar el propio paseo del presidente Villini. Es una intervención del Estado. Del Estado. La demolición del matadero municipal. De hecho, Ciudad Nueva, como se llamaba, era Villa Mondongo. Porque ahí estaba el matadero. Villa Mondongo, Ciudad Nueva. Era como la cosa. Pero si sigues más abajo vas a encontrar la intervención del primer parque que mira hacia el mar, que es Eugenio María de Hostos. Así es. Los años 30, 35, 38. Sustituye un play que había. Luego tiene el partido dominicano para que hoy el Ministerio de Cultura. Y tiene en el 55 la intervención del primer, el gran hotel que es el Jaragua. El Jaragua. Y por último, ya al final del malecón de ese entonces, lo que es la intervención de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libro. Hasta hoy el centro los héroes. Hasta la Churche. Todas son intervenciones del gobierno central. Hasta la Churche. Y ahora, para no irme tan lejos, en las gestiones que ha habido ahora en el periodo democrático, todas son intervenciones del gobierno central. Así es. Incluyendo esta de ahora. Así es. Pero aún así, la parte norte sigue siendo en una parte. Después de Jaragua, por ejemplo, todo eso está desperdiciado con Solares, con una casona antigua que no me acuerdo de qué familia es, que es una familia muy notoria, muy importante, pues una casona abandonada. Y más allá, unos negocios, unas casas. Yo iba mucho a unos apartamentos que quedaban al lado de una bomba ya en esa segunda parte de la máxima bomba. Gómez, eso está todo clausurado porque se puede demoler, se puede caer en cualquier momento y eso está abandonado. Unas discotecas de, usted sabe qué cosas que hay por ahí, horribles. Entonces, el dominicano que quiere ir a montar bicicleta, que quiere ir a llevar a sus hijos a pasear, lo puede hacer del otro lado, pero enfrente lo que tiene son cosas que no son agradables. Y a mí me gustaría conocer el plan que ustedes tienen, si incluye la parte norte o que nos aclaren qué pasa con ese otro lado que es tan importante para enriquecer y que el lado sur le sirve a ese otro lado y a todos los que vengan a disfrutar, ya sea del país o de los cruceros. Y eso me lo va a responder cuando regresemos de la pausa, ¿verdad? Pero tengo que hacer una pausa. Ellas están hablando, ellas no me están haciendo caso. Ok. Regresamos en un instante, vamos a conocer todo lo que se está haciendo Diana y vamos a seguir cuestionando varias cosas, entre ellas lo del motel y las torres estas, por fin, que es lo que se va a hacer una de las cosas más horribles, algo fantasmagórico en un malecón tan hermoso desde hace 20 años. Hashtag malecón SDENM. Ya volvemos. Bueno, a propósito de las torres, Framborlini dice, ¿quiénes son los dueños de los terrenos desde la Máximo hasta el Obelisco y los que están frente a Adrián Tropical? Luis Marino, tú sabes, todo eso está sin conciencia. Ya hay un proyecto que comenzó recientemente. Los que están frente a nosotros ya comenzaron un proyecto. Sí, sí, ya comenzaron un proyecto. Framborlini también dice, pregúntenle a Nene Ureña que fue el primero que empezó una de esas torres. Las que están abandonadas. Van Comercio. Que fue por lo que quebró, dicen ustedes. Sí, una de las razones. Iris Durán, gracias Carolina, nuestra excelente alcaldesa por iluminar nuestra frente y embellecer el malecón porque efectivamente, y vamos a hablar de eso ahora, hay un proyecto con el paseo marítimo que se está realizando por fases donde se están ampliando las aceras, poniendo luces de LED solar y bancos nuevos y está muy bonito. Asientos inclusive para sentarse frente al mar, etc. Vivo en el malecón y estoy feliz como nos lo han puesto frente a nuestro edificio, sobre todo la iluminación que era algo importantísimo. Mauro Reyes dice, todas las autoridades que hemos tenido después de la muerte de Trujillo han viajado y visto cómo aprovechan los países desarrollados la suerte de disponer del mar o un río en la capital. Lamentablemente, ellos viajan, ven, disfrutan, pero al parecer ponen ojos ciegos cuando regresan a nuestro país. Y eso es verdad. En Perú, por ejemplo, en Lima, la Rambla, ese paseo es de los más atractivos en Barcelona, en Uruguay, en un montón de países que tienen esa dicha. Luisa Germán, eso da pena, como estaba esta tarde con 10 minutos de agua, parecía que el mar había subido, todos los síndicos que suben invierten millones solo para beneficiar a un grupito. La gente ama su malecón y quisiera, y lo está disfrutando con lo poco que le ofrece, pero quisiera más. Johan, cuéntanos cuáles son los proyectos, qué es lo que ustedes han hecho hasta ahora y hasta dónde se va a llegar. Bueno, actualmente estamos trabajando en un concepto completamente distinto a lo que anteriormente se había hecho en otras intervenciones. Vamos a empezar a ver las imágenes de lo que ellos mandaron. Este proyecto comienza desde la Avenida Núñez de Cáceres hasta la Huáscar Tejeda, que es la calle donde está la Cancillería, y aquí estamos aplicando un concepto de aceras útiles y polivalentes, donde vamos a tener paseos destinados para movilidad alterna, áreas solamente peatonal, estamos rescatando todos los caminos internos para que se pueda apreciar mejor el mar. Dentro de la intervención logramos identificar antiguos miradores hechos con encajes de piedras bastante antiguos que lo estamos rescatando también. Interesante. Un punto muy importante que las personas, bueno, lo han comentado, es que hemos cambiado todo el sistema de la iluminación. El sistema de iluminación se está contemplando con paneles solares porque lamentablemente cuando se utilizaban el sistema convencional, los alambres los sustraían. Qué cosa. Todo el proyecto viene con su mobiliario urbano. Mira, los paneles se los roban también. Los paneles están en una altura que debe de ser una grúa bastante alta. Una grúa alta. Ah, bueno. Ok. Ahí lo estábamos viendo. El proyecto trae consigo un sistema de circuitos cerrados con cámaras que es una innovación. Esa es otra cosa súper necesaria porque hay mucha gente que por desgracia va al malecón a terminar con su vida. Hemos perdido a muchos de nuestros ciudadanos ahí. Entonces, nunca las cámaras estaban en condiciones para poder ver qué fue lo que pasó exactamente. Así es, así es. Ya vamos a tener eso en esta etapa de intervención. También tenemos restauración de parques. Estamos aprovechando los parqueos donde vamos a tener más de 240 parqueos. Eso es súper importante. Sí, distribuido en tres puntos estratégicos para que las personas de acuerdo a lo que vaya a disfrutar del malecón puedan parquearse. ¿Cuáles son esos puntos estratégicos? Tenemos un parqueo que va a estar frente a la feria ganadera, un parqueo que va a estar en las cercanías de pasaporte para que las personas se puedan ubicar, otro parqueo en la plazoleta de la Hispaniola como lo llamamos que es en la Lincoln y va a haber un parqueo de mayor magnitud entre la Núñez de Cáceres y la Winston Churchill. Ese parqueo va a tener, solamente ese va a tener 97 estacionamientos. ¡Wow! Sí. Y la gran ventaja es que todo el malecón en la acera sur va a estar conectado sin ningún tipo de escalón. O sea, todo el mundo lo va a poder disfrutar. ¿En una bicicleta, por ejemplo? En una bicicleta, en una patineta, una persona en silla de ruedas, todos van a poder disfrutar de este malecón. Recogerlo íntegramente. Con relación a la preocupación de la acera norte, exacto. del lado donde estamos interviniendo, también nosotros hemos aprovechado y hemos rescatado parques que tenían mucho tiempo abandonado, como el parque de dominicanos ausentes, el parque, bueno, acabamos de iniciar el Velas Casas, también tenemos el nombre de ese parque, bueno, la Atlántida, que es un parque bastante grande, tiene hasta cancha de fútbol, cancha de básquetbol y estamos aprovechando para hacer cruces seguros con speed tables o las boyas para que las personas que estén tanto en el lado norte como en el lado sur puedan integrarse. todo eso combinado con el buen uso. Ustedes no pueden, no tienen autoridad, como decía Julián, para determinar el uso de suelo, como decía el arquitecto, de toda la zona colindante con el Marecón, es decir, de toda la parte norte, de la acera norte. La parte donde nosotros estamos interviniendo, esa parte norte me parece que es de las que está en mejores condiciones. Hay, establecimientos comerciales bien definidos, hay algunas construcciones también de uso que no están abandonadas, incluso teníamos esos parques. Entiendo que de la Máximo Gómez en adelante que hay algunas áreas que sí carecen. visitadas por la gente. Ahí está el parque de Huibia, ahí está el obelisco, ahí está el Eugenio María de Oto. Eso está lleno de familias. Por eso. Entonces, para los turistas sería muy interesante. Antes de entrar en lo que se permite y hasta dónde llega nuestro George Washington, que luego se convierte en la 30 de mayo, y las violaciones, porque hay un caso aquí que está sonado y que yo quisiera traer a la mesa también, que es el caso de un motel que se está construyendo en forma ilegal. Entonces, a mí me gustaría dedicarle este momentito a este tema. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el problema que tiene la comunidad? Porque si la gente se va a mudar a esa zona, es para tener unas garantías, una seguridad y una tranquilidad de vivir frente al mar y en paz. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hay que reconocer que ha habido una visión municipal en algunos aspectos. Hay una resolución que es la 890 del 6 de junio de 1890, de 1890, que estableció un sinnúmero de parámetros, lo que es el polígono central, pero específicamente para el Malicón estableció, y así lo dice el artículo 6 de esa resolución, no se podrán construir moteles ni cabaños turísticos antes del kilómetro 11 de la autopista 30 de mayo. Es del 11 en adelante. Del 11 en adelante. Dice... Mi oficina, mi casa, etcétera, así se llaman muchos de esos. Yo pasé un día con la boca a mi. Hay un argumento que plantea... ¿Dónde tú estás? Mi oficina. En la oficina. Pero más aún, luego viene una nueva resolución que se emite y se establece, se comete un error de interpretación en la nueva resolución y establece que deben construirse antes del kilómetro 11. Es un error de interpretación y luego se emite una tercera... ¿Cómo error de interpretación? ¿De quién? O sea, del que la redacta. Se emite una tercera... De redacción. De redacción. De redacción. Se emite una tercera... Correcto. Hay que ver de dónde tú vienes. Correctamente. Se emite una tercera que ratifica con claridad. No se permite construcción de moteles ni cabañas turísticas ante el kilómetro 11. ¿Qué pasa? Aparece un inversionista de origen oriental, un chino, que decide construir un motel al lado de un motel que es el motel Reina. ¿Cuál es el argumento? Que hay un motel al lado. Pero ese motel es del año 56. O sea, eso fue antes de la resolución. Por supuesto. No, no solamente antes de la resolución, sino antes... Eso era monte. Eso era monte. Era monte. Y tú hablas de seguridad jurídica muy claro. Monte y Culebra con un motel, el motel Reina. Claro. Sí, el primero que había. Yo me acuerdo de ese. Fue el primero. Épico. Un patrimonio cultural de la ciudad. Patrimonio cultural cuando tú estás entrando a la ciudad. Ese no es a la derecha cuando uno va entrando que va a coger... Señores, ustedes son tremendos. Ustedes toditos pasaron por ahí. No sé. Todo el que compró en ese entorno, los vecinos de Miramar, los vecinos de Costa Caribe, todo el mundo compró con esa seguridad jurídica que ahí no se podía construir ni motel ni cabaña turística. Pero más aún, el chino o el ciudadano oriental insiste en construirlo ahí. Y luego, en el 2004, la sala capitular vuelve y ratifica no se puede construir ningún tipo de motel antes del kilómetro 11. Esa es la base jurídica. Va más lejos. Inclusive, aquí hay un libro del propio ayuntamiento que establece las resoluciones. Todas. ¿Qué pasa con esta administración? Quiero decirlo. Te estoy hablando que ese ciudadano oriental quiere construir desde finales de los 90 y hoy estamos en el 2024. No lo ha podido hacer. No lo pudo hacer con Fejo Suburbí. No lo pudo hacer con Corporal. No lo pudo hacer con Fejo. No lo pudo hacer con Johnny Ventura. No lo pudo hacer con Roberto Salcedo. No lo pudo hacer con David Collado. Y ahora este ciudadano oriental con unos abogados se inventa una supuesta sentencia del año 2001. Pero debe ser el nieto de él. Dice él, pero esa resolución fue derogada. Y le decimos, no, aquí hay tres resoluciones más que no fueron derogadas. Pero más aún, el Parlamento Urbano comete el error y quiero subrayar aquí en esta etapa el error de entender que esa sentencia tiene validez. Y yo le digo al Parlamento Urbano, muy bien, dame la sentencia. No lo que dejó aquí fue una fotocopia. Yo le dije, entonces, si yo te traigo una fotocopia de un cheque tú me lo cambias. Si yo te traigo una fotocopia de un cheque de un millón tú me lo cambias. O sea, es un simple documento que lleva. Se le pide al oriental, trae una certificación del tribunal. No existe tal, además de que la sentencia se obtuvo de manera irregular y totalmente viciada. La misma corte de apelación anuló esa intención que hubo. ¿Y por qué se está construyendo? Nos mandó el señor Santiago Segui unas fotografías de lo que era el terreno hace pocos meses. pero peor aún, escúseme. Porque se dice que era una remodelación, pero no es una remodelación. Sin tener nada construido, él engaña a esta administración y le dice, le pide un permiso para remodelar un segundo piso. Pero cómo diablo tú vas a remodelar un segundo si no tienes un primero. Si no hay nada. Y entonces, ¿a partir de cuándo se empezó a construir? Ahí viene. Cuando se comenzó a construir, nosotros fuimos a Planamiento Urbano y le mostramos todas las resoluciones. Y lo digo con responsabilidad. El propio director del Planamiento Urbano me reconoció a mí que él no conocía la resolución del 2004, lo que es un error. Porque tú me estás hablando con un funcionario de la administración. No conoce lo que decide la administración. Bueno, pero el error lo cometemos todos. Exacto. Hasta ahí es un error. Exacto. ¿Qué le pedimos? Paraliza la obra. Y ellos lo paralizaron. Y la pararon. Ahí tenemos una foto también de paralización. Inclusive, el propio consultor jurídico del Ayuntamiento, aquí está Guardi, no me deja mentir, se comprometió a revocar ese permiso porque se dio bajo un engaño. Pero luego el propio Ayuntamiento dice, no, no lo puedo revocar. Tal vez tú al tribunal. Está en litis ahora. Sí, pero... Está en un tribunal. Está, vamos a pedir una medida cautelar para la suspensión y para la eliminación de la resolución ilegal. Pero mientras tanto se sigue construyendo. Y los minutos sábados y domingos. No ha tenido la fuerza por un conflicto interno que debo decirlo corresponsablemente. Existe entre el director del Parlamento Urbano y el consultor jurídico. Pero, y se lo dije a la alcaldesa, si a alguien le va a hacer daño, un motel que no se pudo construir con ninguno de los alcaldes enteros que sea en la mano de una mujer que ahora sea... No, ella y muchos de una mujer como ella. Una observación, Julián, mire, eso viene, en la gestión de Johnny se prohibió y luego se levantó la suspensión. prohibió otra vez. Oigan cómo es, que viene en el 90. ¿Y qué es lo que está haciendo ese chino? Mire, pero déjame explicar lo siguiente. Ahora, tenemos una situación, es un acto administrativo. Ok. Por sentencia del Tribunal Constitucional, esos actos administrativos de uso de suelo y fue con relación a la sentencia de San Francisco de Macro y, no pueden ser revocados por la autoridad que lo otorgó, excepto con el proceso de lenividad que todavía... De declaratoria de lesividad. De lesividad que no tiene norma. Que fue lo que se comprometió el ayuntamiento. Que no podía hacerlo porque no tiene la norma, no tiene el procedimiento. Ahora, ¿qué sí tiene que pegar el ayuntamiento? Y ahí yo estoy de acuerdo con lo siguiente. Es la paralización hasta que el tribunal decida. Exactamente. ¿Por qué? Porque todos los actos de la administración pública están sujetos a las decisiones de los tribunales. Lo que tiene el ayuntamiento, lo único que puede hacer es paralizar. Y lo puede hacer de dos formas. Una, o de manera amigable. Llama al tipo y le dice, mire, aquí hay estos actos. Si usted no lo hace voluntaria, entonces yo lo hago. O de otra manera. Exactamente. Exactamente. Lo que quiero dejarle... Julián, dos segundos más para este tema. 30 segundos. Nosotros tenemos una audiencia el viernes de la medida cautelar y lo digo responsablemente aquí. El consultor jurídico, el secretario general, se comprometió a que el ayuntamiento no se iba a poner a paralización. O sea, que nosotros esperamos que por lo menos nos cumplan eso y que no meta la alcaldesa en un problema más. No, no, y se tiene que paralizar y yo estoy seguro que se va a hacer porque hay muchos vecinos perjudicados y porque eso es, este tipo de cosas son los que nos dan a nosotros la garantía de que luego tú puedes invertir en un lugar donde solamente se van a hacer edificios de vivienda y no te van a meter... Todo eso es producto de la ausencia de una normativa. Pero en este caso no hay. En este caso puede haber... Pero no hay la voluntad política de la política. Pero no se respeta, no se respeta no solamente la normativa. La alcaldía va a acatar la decisión que toma el tribunal. Cuando yo hablo como me decía, yo no quiero opinar de eso por un problema que tengo. Se va a acatar la decisión del tribunal. Lo que no se puede hacer es que tenga que haber la garantía de que se va a cumplir y obviamente todos estamos sujetos a lo que decide un juez. Pero estamos seguros que no va a ser a favor de él. Estamos claros de que no va a ser a favor del propietario de ese motel. Y la cosa es que se sigue construyendo y hay una preocupación. Si yo veo que se sigue haciendo la obra, ¿cuándo me la van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Derribarla? ¿Qué van a hacer? ¿Derribarla? ¿Va a ser más difícil que la derriben? Ahí están... Un proceso tan difícil que tuvo la Cámara de Cuentas como tribunal administrativo. No, todo eso fue un simulacro, todo eso. Ok. Vamos a cerrar en el próximo bloque. Yo quiero que Diana deje su pregunta para nuestros invitados de qué es lo que se tiene que hacer para que ese malecón se convierta en lo que por fin se vista de gala. Yo recuerdo una vez un proyecto que tuvo Leónel Fernández, creo que era Unas Islas Artificiales. No es necesario hacer cosas tan costosas y ambiciosas y grandilocuentes con definir usos de suelo y hacer lo que ustedes decían que propusieron en esa mesa que puede ser de asesora de los ayuntamientos de todos, no importa el que esté. Correcto. Porque Carolina no se sabe si va a seguir o no. El próximo que venga o el partido que sea, pero que se instituya nuestro malecón como el derecho de los ciudadanos de la capital. Volvemos después de la Paz. Moisés Brea dice me encantaría saber si van a nombrar un patronato para darle seguimiento a esta obra. Hemos visto hermosas obras dejadas al abandono como los bulevares, el Eugenio María de Hostos, entre otros. ¿Qué van a hacer Eunice Figuereo? ¿Qué van a hacer con los buscones de parqueos que cobran 200 pesos? Tú sabes de eso, Luis Marino, me imagino, yo no sé si en tu parqueo lo hacen. También Torre Washington, lindo se ve, gracias Carolina, lo que era una penumbra se ha convertido en algo lindo. Fátima, hermoso mi malecón, lo amo, mi ruta diaria, ahora explíqueme los pilotillos que colocaron, no veo la razón, el tapón horrible, daña los vehículos o te chocan, da pena las casas abandonadas, J. Sánchez y edificios que afean el malecón desde la Máximo Gómez hasta Luis Parrillada, en fin, la gente ama su malecón, los quiere defender. Vamos a, Diana, adelante. Bueno, fuera del aire en la pausa hablaban sobre un tema que no hemos tocado que es el de la seguridad para transitar de un lado al otro del malecón por el tema de los camiones y de los vehículos alta velocidad. ¿Qué es lo que hace falta para que pueda ir toda esa masa de turistas que va a Punta Cana, que va a Puerto Plata, que va a Las Romanas, que encuentren en el malecón de Santo Domingo también un lugar donde puedan visitar de manera segura? La propuesta que mencionamos en esa ocasión era que los arquitectos hicieran propuestas de mejorar toda esa parte para convertir en ese paseo turístico, pero se quedó en el aire. Ese es un tema importante, el tema de la calidad del diseño. No es solamente hacer una obra física cualquiera, hay que invertir en un proceso de calidad del diseño que le aporte, que le dé más valor al término paisajístico al malecón. Nosotros tenemos que comenzar con lo más evidente, el tema del tránsito de vehículos pesados, controlarlo, dar un mensaje de que hay una intención política de mejorar sustancialmente el malecón. Y una de esas es meterle mano a los camiones. Yo tengo que coincidir con Omar con eso porque fue a propuesta mía que se aprobó esa ordenanza y de consuelo después de él. Julián en la comisión que rindió el informe. Pero eso dota desde el año 2013 que está prohibido y todos los años siempre se llega de acuerdo con el situación. Si ya tenemos la circunvalación de Santo Domingo no tenemos por qué tener ese expresado. Es que es el problema que vemos en nuestro país. Hacen las leyes, las ordenanzas, las resoluciones y luego no existe voluntad, alguien compra o poder sobre poder sobre poder. Pero eso se mueve una combinación. no solamente lo tiene que hacer el Instituto, tiene que hacerlo desde Jaina y tiene que hacerlo Santo Domingo Oeste para que no te crucen. Aquí se habló claro de la importancia de la calidad de lo que se haga del uso de suelo definido y determinado para que todo íntegramente sea pensado. No, ahora voy a arreglar esto y mañana no, como un solo proyecto, un megaproyecto de nuestro malecón de aquí a unos 15 o 20 años para que en un futuro se convierta en lo que tiene que ser uno de los más grandes atractivos de la ciudad de Santo Domingo porque señores tenemos el mejor de todos los paisajes, el inmejorable, nuestro mar Caribe. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por este segmento, enhorabuena por el trabajo que están haciendo en la alcaldía y esperamos que el problema de los moteles, por Dios, o sea, eso no puede ser y menos al lado de un parque infantil porque hay un parque infantil ahí al lado. Al inmediatamente al lado. Señores, todo eso se oye. Al inmediatamente al lado. Bueno. Esperemos la decisión del tribunal. Muy buenas noches, gracias. Hasta mañana. Diana.